Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy chicos estamos de por fin de nuevo en un nuevo vídeo de Naruto Cross Boruto Ninja Tribes Gente, antes de todo me gustaría agradecer a todos los del directo de ayer Y al fútbol muchísimas más personas de las que me esperaba en el directo de Twitch Si no me sigues, sí que ven Twitch, bajo en la descripción Y pues muy agradecido por todos, de verdad, y gracias también a KC Shin por el host que nos dio ayer Y bueno, pues a seguir dando el duro contra el muro al Tribes, ¿no? Que tiene pintaza el juego, la verdad es que tiene pintaza Si tenéis alguna duda, cualquier cosa, ya sabéis, esta tarde pasaros por ahí y le daremos duro contra el muro Gente, hoy en el vídeo de hoy, ¿vale? Si veis que lo traigo contigo en Ninja Tribes, no rayéis Simplemente estoy probando el juego, estamos probándolo porque es una beta y no está acabado el juego de completar, ¿vale? No os puedo traer guías ni nada de cómo farmear más rápido los personajes o cualquier cosa Porque el juego aún no está acabado Podría traer cosas, pero hoy sí luego en el juego final cambia el desarrollo Como queda, entonces de momento no quiero traer muchas cosas Os voy a traer hoy cómo descargar el juego en PC, ¿vale? Para que podáis jugarlo en PC Y si no, pues tenéis el vídeo de ayer para jugarlo en Android, ¿vale? En teléfono móvil, ¿vale? Los que tengáis teléfono móvil, pues lo podéis jugar desde ahí Así que bueno, gente, en el vídeo de hoy, por favor, mirad todos conmigo la pantalla, ¿vale? Este es mi ordenador y os lo voy a enseñar tal cual como yo lo haría, ¿vale? Simplemente lo que tenéis que hacer es ir a Google y escribir Hola VPN Entráis a este enlace de aquí que os llevará a descargar el Hola VPN Lo instaláis, ¿vale? Lo instaláis, cuando lo instalaréis no saldrá nada aquí en pantalla, ¿vale? Aquí en pantalla no os va a salir nada Entonces lo instaláis y os dirá ¿Quieres añadir Hola VPN a tu navegador? Cuando estéis en esta página de aquí Y vosotros ponéis, sí Simplemente pues tenéis que poner que sí, ¿vale? Vamos a poner aquí ¿Quieres ponerlo a tu navegador o VPN? Sí, ponéis que sí, bien Ok, una vez estemos ahí Elegís el country en el que queréis que esté Por ejemplo, a mí ya me sale aquí arriba De esto, ya, por ejemplo, esto No lo estáis viendo aquí Por ejemplo, a mí ya me sale aquí arriba, ¿vale? Una vez lo añades a tu navegador Lo ponéis aquí arriba Es que os saldrá aquí arriba, ¿vale? Y vosotros ponéis en qué country queréis jugar Canadá o Estados Unidos Que es donde está ahora mismo, ¿vale? Posiblemente apretáis en Estados Unidos, ¿vale? Y ahora mismo estamos en la VPN de Estados Unidos, ¿vale? Yo, como ayer ya puse el juego en acceso directo En mi ordenador Simplemente lo único que tengo que hacer es Entrar al juego Naruto Cross Boruto Ninja Trips, ¿vale? Y en teoría, al yo entrar al juego Naruto Cross Boruto Ninja Trips Ya me va a dejar, ¿vale? Porque aquí abajo, como estáis viendo Ya está trabajando en la VPN estadounidense O canadiense, ¿vale? La que vosotros queráis, ¿vale? Simplemente entráis ahí Es que es muy fácil de entender O la VPN Descargáis la VPN Lo añadís al navegador Y entráis al juego Naruto Cross Boruto Ninja Trips, ¿vale? Y os va a dejar ¿Veis? Ya me está cargando Otras personas hubieran puesto No estáis disponible para tu región Cualquier cosa Bien Si no os aclaráis en cómo entrar Simplemente tenéis que entrar a mi vídeo de ayer, ¿vale? Este es mi vídeo de ayer Y pues entráis al link del juego Es lo mismo Os va a llevar a la cuenta española De Naruto Cross Boruto Ninja Trips Porque no quiero quitar méritos a nadie Y entráis desde ahí Una vez entréis desde ahí, ¿vale? Hoy no he trabajado aún Así que he hecho el login ahora mismo Una vez entréis desde ahí Os va a llevar al navegador Os va a llevar al navegador, ¿vale? Y el navegador os va a decir Si queréis hacer un acceso directo al videojuego ¿Vale? Si queréis hacer acceso directo al videojuego Ponéis que sí Y os va a salir aquí en pantalla como a mí ¿Veis? Yo tengo aquí el Naruto Cross Boruto Ninja Trips Pues pam, pulso Y directamente se pone en pantalla completa ¿Vale? Directamente se pone en pantalla completa Y ya tenéis el juego para disfrutarlo aquí Soy nivel 13 Así que esta tarde vamos a intentar farmear Para conseguir esos 2500 Shinobi Coins Para poder tirar una multi nueva Así que bueno, gente Pasaros esta tarde Tiraremos la daily que tenemos por aquí Voy a tirar, si queréis La daily de E-Tip Sumo Para que la veáis, ¿vale? Y pues Es muy fácil de entender, ¿vale? Nos han dado aquí una para Shino Así que GG por ese Shino Así que es muy fácil de entender, gente Si tenéis cualquier duda Por Twitter, por Discord O por este directo de esta tarde Que voy a hacer, ¿vale? Haré partido Primero Legends Luego haremos Naruto Cross Boruto Ninja Trips Así que Gracias a todos, gente Por ver este vídeo De verdad, os agradezco un montón El apoyo que me traéis En Naruto Cross Boruto Ninja Trips Y bueno, pues gente Cuando el juego salga En su fase final Os prometo traer Formas de farmear De cómo combatir Y etcétera, etcétera De momento No os puedo traer muchas cosas Porque estoy aprendiendo a jugar No os puedo traer algo Que haya jugado un par de horas Y decir Haced esto Porque a lo mejor me equivoco, ¿vale? Así que Gracias por entenderlo todo Así que, gente De verdad Muchísimas gracias a todos Por ver este vídeo Y nos veremos Próximamente En un nuevo vídeo De Naruto Cross Boruto Ninja Trips Chao, chao Perdonad mi voz Porque estoy un poquito resfriado, ¿eh? Chau, chao 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 Gracias.